El presidente Pedro Castillo sería, según la hipótesis, el cabecilla de una presunta organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas. Hay que reiterar que esta es la tesis del Equipo Especial contra la Corrupción de Poder del Ministerio Público. Para la Fiscalía, no hay dudas, se trata de una organización criminal que direccionaba obras a cambio de coimas, así lo dice en este documento judicial. Los actos desplegados corresponderían a una presunta organización criminal, se habría enquistado en las altas esferas del poder político y que alcanzaría al propio presidente de la República. La modalidad empleada, de acuerdo a la tesis fiscal, sería licitaciones públicas fraudulentas. Por favor, hay que empadronarse separados. Los empresarios favorecidos y todo ello con conocimiento y concierto del presidente de la República, así como de la primera dama, Lilia Paredes. ¿Por qué? Porque yo no debo de llevar una duplicidad de datos, ya que eso a mí me observan y eso dificulta para que yo avance en el proyecto. Según la Fiscalía, todos ellos pertenecen a una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo. Para las autoridades del Ministerio Público, el lugarteniente sería el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Jainer Alvarado. El actual ministro de Transportes y Comunicaciones, el ingeniero Jainer Alvarado López, actualmente tiene el estatus de testigo. No tiene estatus, al menos no nos ha notificado formalmente, por el órgano competente de la Fiscalía de la Nación, el título de imputado que lo vincule en la operativización de una presunta organización criminal. Un papel importante juega el alcalde de Anguía, Nenil Medina, quien también fue detenido esta tarde. Como coordinadores de la organización, aparece la primera dama Lilia Paredes y como testaferros, los hermanos de esta y cuñados del presidente, Jennifer Daví y Walter Paredes Navarro. Aquí también se incluye a los hermanos Hugo y Angie Espino, los empresarios que fueron favorecidos con las obras al interior de Cajamarca. Por estos motivos, el octavo juzgado de investigación preparatoria ordenó la detención preliminar de Jennifer Paredes, la cuñada del presidente, el alcalde de Anguía, Nenil Medina, y los hermanos Hugo y Angie Espino Lucana. A todos ellos se les imputa la pertenencia a una organización criminal y el delito de lavado de activos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!